Bueno amigos, aquí continuamos en la búsqueda de nuestro amigo Lorenzo. La verdad que ahorita ya vamos por el cuarto día de lo que es el proceso acá. Es triste y lamentable lo que está sucediendo, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, aquí estamos todavía tratando la manera de cómo auxiliamos a nuestro gran amigo. Vamos, Aymara. Vamos aquí, seguimos, seguimos, ¿verdad? Viene la ambulancia, también nos está apoyando y otro grupo allá atrás viene todavía también. Nos vienen apoyando hasta allá atrás, pero vehículos también, otras personas. Les digo que gracias a Dios se están hundiendo más personas hasta hoy en día. A lo que es esta noble causa, sabemos bien que son cosas que a cualquiera nos puede pasar. Y la verdad es que no le decimos eso a nadie porque sinceramente es duro, duro es el proceso. No es nada fácil. La familia está muy triste, está muy dolida por lo que está pasando mucho, Ahora estamos centrando en callejones, en lugares bellos, donde hay lodo, piedras, y todo. Vamos a ver. Así vamos a esperar a cogernos. Allá es barato. Ahí está Wilder también. Nos está apoyando por ahí para un poco. Bueno, seguimos, seguimos. Los hijos del señor, miren. Ese es el hijo del don, miren. Él fue quien le llamó al papá que le hiciera favores y le iba a traerlo. Pero lamentablemente ya no llegó el señor a su destino. Entonces... Dale, 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 dale. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a entrar otros cañales por aquí, miren. Vamos a entrar. Mira, miren. Miren, caminando abajo. Sí, vamos. Mira, ahí vamos. Lo bueno es que todavía no vamos a pasar. La moto salta, ahí va a poco. Ay, sí. Vamos. Vuelve. Vamos a entrar. Vamos. Ya hoy cuatro días. Cuarto, ya el cuarto día, el día de hoy. Estamos dando vueltas por otros grandes amigos acá. pero no hallamos respuestas esperemos Dios y logremos encontrar algo por allá porque sinceramente ya eso está demasiado preocupante la familia está súper angustiada la familia ya no duerme están pensando, igual nosotros también es una persona muy conocida una persona que le gusta participar mucho en la religión católica, la iglesia igual él era catequista, él es catequista de la iglesia y es muy colaboradora y sinceramente le digo que personas así pues uno, uno los aprecia porque realmente y al fin y al cabo sabemos que todos somos seres humanos aquí nadie nos podemos abordar de uno a otro porque uno no sabe mañana a lo mejor el día de mañana puede ser uno también uno nunca sabe en la vida hay cosas que pasan y a uno se sorprende pero ahorita pues seguimos todavía la caminata gracias a Dios aquí los muchachos están apoyando no se han quedado atrás siguen apoyando siguen ayudando y están dejando sus trabajos están dejando los quehaceres en casa por venir a apoyar a ver qué se puede hacer ok entonces ahí te la que me llegué mira cómo están los caminos por acá nada bueno nada bien no hay casos de una más si bien cuando traigo macheto tu boca lo que hay que ver es que no pase a alguien lo cierra no lo tiene porque es la salida ajá esta es salida que hay un montón de salida hay cosas de avisar vaya vaya cualquier cosa te aviso cualquier cosa te aviso me avisa cualquier cosa aquí está la salida mira cómo está guachay mira quién pasa donde lo es aquí fuera no veníamos carallero ajá si allá está la casa abandonado me avisas cualquier cosa me avisar cualquier cosa tu madre venía atrás del bombero con la rama y la puta me cago en el cimbabue ese es el hijo de alcalde donde estamos? oye donde están? no hay nada wey no hay nada no hay nada como decimos? no hay nada wey aquí tranquilo hay la casa wey si? si? a ver acá si hay autorización en trabajo wey creo que hoy si hay autorización wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos abriendo por donde están ellos! Cualquier movimiento ahí, ¿avisó algo? ¿Ah? Tancho! que put para acá y 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